¿Ves que hay una sección que se llama Experiencias? Bien, mirad, estos recursos educativos abiertos no los creo yo, ni los crea mi compañera Cristina, que está ahora mismo en Mérida. Nosotros tenemos equipos de profesores que o bien han hecho esas experiencias ya en el aula y las convierten en esos recursos que tenéis ahí, o bien están trabajando, además de su trabajo, durante todo el año para hacer esto. Son un grupo de locos maravillosos y va a ser la última imagen que os pongamos luego, que dedican muchas horas, mucho tiempo a pensar cómo tienen que ser. ¿Qué están produciendo? Pincha, pincha fuerte en Experiencias, que es un poco regular. ¿Qué están produciendo este tipo de recursos? Y ahora os daremos algunos nombres, sobre todo para que conozcáis gente de referencia. Mira, si le das un momentito para abajo, dale un poquito más, por favor. Dale, sigue, sigue. Vale, pincha ahí. Mirad, están produciendo... Dale un poquito para arriba, por favor. Y aquí es donde llega la parte de daros algunos nombres de referencia que no han salido en el curso y que a mí me gustan. Mirad, están produciendo experiencias como esta. Si pinchas en lo de Somos Actores ves que abajo hay un enlace en azul que pone leer más, debajo de la foto, para que se amplíe el artículo. Mirad, esta es una de las experiencias que un profesor de Málaga, que algunos seguiréis, que es Domingo Chica, que es un gurú de muchas cosas. Si entráis en la página de Flip Classroom, que os recomendó Raúl Santiago, veréis que es uno de los contribuidores fundamentales. Desarrolló a partir de recursos de este tipo. El objetivo final era hacer, siguiendo el modelo de aprendizaje por proyecto, una batería de representaciones de teatro clásico, pero eso llevaba una labor de investigación sobre qué era el teatro clásico, de lectura de los textos, de interpretación. Él es profesor de inglés y de lengua, trabaja en el Colegio San José de Vélez Málaga, en Twitter creo que es de Chica Pardo, y de preparación de la obra, incluyendo no solo la representación, sino la venta de entrada, la organización, el decorado y todo eso. Eso salió de uno de los recursos que tenéis ahí, y es una de las experiencias que él ha hecho en lengua y en inglés, insisto, de Chica Pardo en Twitter, Domingo Chica, que para mí es un referente. Si le das para atrás, compañera, por favor, que estamos haciendo, me dais cinco minutos, ¿verdad, Manuel? Y termino, de verdad, que cierro. Hay algunos otros locos maravillosos, sobre todo una compañera mía que ayer estaba un poco nerviosa porque tenía un cambio importante. Dale para abajo, por favor. Dale un poquito más para abajo, a ver si lo encontramos, y luego citamos algunos nombres más. Dale, sigue, sigue. Si le das para abajo, a ver, para darle a la página 2, si lo encontramos. Sigue, haz el favor. Ya sé que te estamos sobreexplotando, pero va a ser un momento, ¿vale? Y dale a la página 3, que tengo que encontrar la que es en concreto, y de verdad que merece la pena. Sí, 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 dale, ahora saldrá, no, no, tranquila. Dale para abajo otra vez. Vale, y si le das a la 4, me parece que debe aparecer, y si no, yo ahora se lo explico, no os preocupéis. Y si le das un poquitín, yo creo que ya estamos llegando. Sigue, sigue, sigue. Sigue, pues no es la 5. Esto va así, ¿eh? Vale, ahí mira, si te paras ahí, mira. Otra loca maravillosa es Virginia Capilla. Si no me falla la memoria, es Virgi Capil en Twitter. Ella era hasta este año profesora en Almagro, y este año se traslada al Instituto de Mijas, que creo que es Las Lagunas, se llama el instituto, ¿no? Es un instituto de referencia en Málaga para algunas cosas. Virgi Capil es profesora de Geografía e Historia, y comentábamos esto ayer o antes de ayer, y daba segundo de bachillerato de Historia de España trabajando por proyectos. Ella tenía 10 experiencias de 10 proyectos para cubrir todo el temario, pincha ahí en leer más, debajo de dos proyectos para la historia reciente. Y para cada tema les iba planteando a los alumnos un reto. Por ejemplo, en este artículo, si le das un poquito para abajo, cuando llegó el momento de la transición, les planteó hacer una revista digital en la que, perdón, una revista en formato digital y en formato papel basada en las experiencias de sus abuelas acerca de la transición, la época de la transición y los primeros años de la democracia, teniendo en cuenta que esa era la parte final del temario. Los que dan clase de Historia en segundo de bachillerato saben que normalmente se acaba con la integración en Europa y por ahí. Ese era el último proyecto de curso, bueno, y si accedéis a él, veréis que hay testimonios orales también de los abuelos. Eso se ha hecho en segundo de bachillerato. Y después ella, que es muy trabajadora, aparte de buena persona, si le das para arriba un segundín, Valerí, ya estamos acabando. No te preocupes que la tortura acaba ya pronto. Dale, dale para arriba, por favor. Si pinchas en la sección de recursos otra vez, ella ha convertido esos diez proyectos en recursos educativos abiertos que cualquiera de vosotros podéis utilizar. Os lo recomiendo especialmente, dale a Geografía e Historia, por favor. Os lo recomiendo porque aunque son proyectos pensados para historia, hacer una entrevista, por ejemplo, una reconstrucción de una época histórica es un proyecto aplicable por poner por caso para conocer la figura de un científico, para conocer la figura de un escritor o para conocer la figura de alguien experto en cualquier tema. Y si te vas para abajo un momentín, compañera. Vale, en bachillerato, ¿ves que pone Historia de España? Mira, esos son los diez proyectos. Ahí tenéis todo el temario de Historia de España, el segundo de bachillerato para hacerlo por proyectos. Si pinchas en cualquiera, por ejemplo, no sé, el de la Segunda República, en ver HTML o en… Mirad, esto es lo que ella ha hecho. Es decir, ahí tenéis todas las actividades que hay que hacer para hacer ese proyecto en clase y concluir con el trabajo completo del tema de la Segunda República. Os lo enseño, insisto, Virgi Capil en Twitter, porque la filosofía rea o la filosofía que intentamos desarrollar es esa. Yo hago una experiencia en clase, la convierto en un recurso educativo abierto y la comparto, o al revés, conozco un recurso, lo utilizo, lo modifico y lo vuelvo a compartir. Creo que este enlace lo compartimos en algún momento el otro día. Es decir, generar todo este material implica también generar materiales como rúbricas, documentos para el aula, incluso imágenes. Todas las tenéis ahí. Cuando se abra el enlace, pincho otra vez. Alfa o compañera, a ver si hay suerte. Todas las tenéis ahí a vuestra disposición. También son recursos educativos abiertos, es decir, material que podéis descargar, que podéis modificar, que podéis imprimir. Igual que lo que hemos enseñado, es interesante, no solo como material por sí mismo, sino también como modelos que os pueden servir para generar vuestras propias rúbricas o simplemente para decir esto no es lo que quiero hacer, pero tener un modelo que os sirva de contraposición. Lo ideal es que los utilicéis porque están bastante bien y ellos curran mucho, pero puede ser que no sirvan términos ya, Manuel. Y luego, si escribes arriba lo último, cd Pinterest, ¿te acuerdas del recurso? Dale, dale, a intro tal cual. No, no, se lo has hecho muy bien. Y, vale, pues tenemos un tablero en Pinterest que Carlos de todas formas mañana os señalará y os compartirá y todo eso, donde vais a encontrar infografías que explican esto que son los recursos educativos abiertos, todas las rúbricas que os hemos enseñado y algún otro material que vamos generando para difundir y dar a conocer. Gracias.